Buscadores, muy bienvenidos. Pasadas las 6 de la tarde, estamos en directo emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, la caja de Pandora y Sabians en YouTube y a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, Universo Holístico, el Blog Alternativo y UFO Spain y Ciencia y Misterio en Facebook. A todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una gran suerte, una gran fortuna de tener con nosotros aquí, en el plató, y no por videoconferencia, aquí en el plató, contamos con Sergi Torres, al que obviamente no le hace falta ninguna presentación. Sergi, bienvenido. Gracias. ¿Nos damos la mano? Hombre, qué bien. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Porque en un tiempo en que todas las relaciones son virtuales, que todo se tiene que hacer a distancia, pues que haya un poco de cercanía no está nada mal. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo por el hecho de también empezar a traspasar ese miedo que estamos empezando a vincular al encontrarnos, ¿no? Que no tiene sentido. ¿Miedo? Sí, miedo. ¿Mucho miedo? Miedo. ¿Por qué interesa meternos tanto miedo? Yo no sé si detrás hay un interés o no, pero sí que puedo ver en mí que el miedo me gobierna. Puedo ver cómo tomo decisiones a través del miedo, cómo aparecen juicios a través del miedo, y puedo ver cómo hay otra forma de experimentarlo y otra forma de vivir donde no necesito estar subyugado a mi miedo. Claro que si alguien ve que el ser humano está subyugado a su miedo, es fácil, ¿no? Es fácil llevarlo, ¿no? Así es. Así como un neuromarketing estudia de qué manera podemos hacer que una persona compre X cosa, pues hay otros sistemas cognitivos que son muy fáciles de detectar en el ser humano. Están basados en el miedo. Pero eso es lógico. Cuando alguien no sabe quién es ni por qué está vivo, ese miedo está inherente. Por tanto, hay que saber quién es uno, ¿no? ¿Y quién soy? Esta gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Es la gran pregunta y que apenas nadie se hace. Yo cuando me hago la pregunta quién soy, lo primero que descubro es que no lo sé. Y ahí empieza todo un movimiento interno de reconocimiento de un misterio. ¿Qué es la vida? Porque estamos aquí. Todo es un misterio que nos abraza y que no queremos ni mirar. Nos da miedo. Nos da miedo y, en cambio, es lo que también nos fascina. Es lo que nos ilusiona también, el misterio de la vida. No saber qué va a pasar. Estas semanas estamos, Sergé, como seguramente habrás visto también, estamos dedicando muchos programas a la incertidumbre. A cómo hacer frente a la incertidumbre. Porque parecía que todo lo teníamos todo muy claro y, de repente, todas las viejas estructuras se están cayendo. Vemos que el trabajo de toda la vida ya no lo podremos hacer. Hay mucha desorientación. No sé hacia dónde ir. También, cuando parece que levantamos un poquito la cabeza, venga, ahora de nuevo la volvemos a esconder. Y pasa eso. ¿Y qué hacer en esa situación? Para recobrar un poco la esperanza, la ilusión, las ganas de vivir, de ver el misterio de la vida como algo excitante, algo ilusionante. Claro. Para mí, lo más simple sería introducirme directamente a esa inseguridad. ¿Conocerla? Si yo me siento inseguro y veo inestabilidad, siento esa inestabilidad en mí, ostras, la única forma de que me gobierne es si yo no la conozco. Si yo la conozco y yo soy quien la siente a ella, ella no me puede gobernar. Entonces, lanzarme a sentirla. Pero esa inestabilidad y esa vulnerabilidad o sutileza de la vida tan frágil siempre ha estado allí. ¿Qué ocurría? Que las estructuras que hemos construido, las hemos construido para evitar sentir esa inestabilidad que siempre ha estado allí. Ahora ya no están esas estructuras tan firmes. También están inestables. Por lo tanto, es una oportunidad para poder sentir y conocer esa vulnerabilidad interna. El miedo a sentir. Sentir lo que sea, ¿no? O sentir un gran amor, un gran miedo. Sentir la inestabilidad. Nos anestesiamos. Hemos creado un mundo para anestesiarnos y de repente ese mundo se cae. ¿Y qué hago? Me quedo ahí bloqueado. ¿Qué hago? Eso es algo que para mí es fascinante como ser humano. Yo llevo 44 años siendo un ser humano. Y me pregunto, ¿por qué aún hay emociones que no sé sentirlas? ¿Qué significa una emoción que no sé sentir? Que cuando la siento, me supera. ¿Cómo es posible que aún desconozca mi campo emocional? ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Entonces, cada vez que aparece una emoción que es intensa, que es incómoda, que veo que me encierra en un punto de vista de la vida que no es coherente, me lanzo a sentirla, me lanzo a descubrirla. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Es un espacio de ignorancia personal que está ahí para ser descubierto. Si no, ¿qué sentido tiene sentir? Eso está muy bien porque eso quiere decir que todo tiene un sentido. Y el miedo puede ser un aliado porque siento ese miedo quiere decir que detrás del miedo hay una información muy valiosa para mí. Pero claro, si me niego a sentir ese miedo, me anestesio o me tomo ansiolíticos o esto y lo otro, de repente ya no siento nada y dejo de descubrir esa información que es valiosísima para mí. Porque detrás del miedo puede estar un gran tesoro, puede estar un don, por ejemplo, entender nuestro propósito de vida. ¿Qué hacemos aquí detrás del miedo? ¿Es bueno sentir miedo? Sí, sí lo estoy sintiendo, claro. Y normalmente, como hemos visto, subyace el miedo detrás de nuestro sistema psicológico. Entonces, abrirnos a sentirnos, a sentir ese miedo nos lleva a conocernos desde un lugar mucho más profundo. Como tú expresas, el miedo esconde detrás partes de nosotros que aún no conocemos y que al sentir miedo no entramos. Cada vez que sentimos miedo y le damos la espalda, no le estamos dando espalda al miedo o a una incomodidad, estamos dando la espalda a una parte de nosotros que aún no conocemos. De nuevo, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que el miedo me gobierne cuando soy yo su sentidor? No tiene sentido. Hay quien dirá, sí, sí, Sergi, eso está muy bien, pero yo cuando me enfrento al miedo, me entra la taquicardia, se me aceleran las pulsaciones, incluso a veces me desmayo. Claro, ¿cómo lo hago para enfrentarme ese miedo, para sentirlo y que no me desmaye, por ejemplo? Claro, es tan simple que parece muy complejo, pero sintiendo lo que estás sintiendo en ese momento. Si tú sientes que el miedo te paraliza o entras en un ataque de pánico, por favor, siente eso que estás sintiendo. Porque a medida de sentirlo, empiezas a darte cuenta de que eso que estás sintiendo no te está paralizando en realidad. Lo que te está paralizando es el significado que nosotros le damos a eso que estamos sintiendo. Si cada vez que yo siento miedo, lo que veo es una oportunidad para descubrir una parte de mí, cada vez que sienta miedo no me paralizaré. Sentiré el entusiasmo de a ver qué voy a ver ahora. Pero hay detrás un significado que nosotros le hemos otorgado socialmente, culturalmente. Y eso hay que empezar a desterrar todos esos sentidos que hemos dado, que son artificiales al final. Podríamos decir, Sergi, que hay una misión de vida universal compartida por todos que es descubrirse a uno mismo. Y que nos deberíamos consagrar a eso, a descubrirnos, porque ahí está el misterio, está la ilusión, está la fe, está la esperanza, está todo. Sin duda alguna, sin duda alguna. En el momento en el que me doy cuenta de que soy consciente, el viaje es descubrir la fuente de esa conciencia, el origen de esa conciencia. Para mí es lo único que sustenta mi vida. Descubrir también los poderes que todos tenemos. O mejor dicho, los intrapoderes. Sí, sí, sí. Porque todo está ahí dentro. Esto lo digo porque hay un libro que es fantástico que os recomiendo de Sergi, que aparte hace poco que se ha publicado. Y que lo podéis conseguir en cualquier librería, que es Los introhéroes. Creado por Sergi Torres y Monse Adell. Monse Adell. Monse Adell, ya está ahí apuntado. Ahí lo veis en pantalla. Sergi Torres y Monse Adell son los creadores de Los introhéroes. Que es una familia de superhéroes, pero no son super, son intro, porque los poderes están dentro de ellos. Cuéntame eso. Estamos acostumbrados a intentar ser mejores personas, más, más. Pero en realidad hay un conocimiento interno que ya está ahí, que no necesitas ningún esfuerzo para descubrirlo, solo mirarlo. Y ahí nace el concepto de la intromirada, la autoindagación. Y ahí descubres que hay talentos internos que están ahí, que ni conocemos. Hace un tiempo hice una conferencia en una escuela en Costa Rica, a unos jóvenes de 14, 15 años. Y la conferencia estaba basada sobre el éxito. El psicólogo del centro me pidió, por favor, háblales del éxito. Y les pregunté cuáles eran sus talentos. Porque claro, si no conoces tus talentos, ¿cómo vas a sentirte feliz? Y si no te sientes feliz, ¿cómo vas a sentir en éxito? Nadie sabía sus talentos. Nadie se miraba. Todo el mundo estaba intentando estudiar para terminar una carrera, para tener un trabajo, para tener dinero, para tener una familia. Y en eso estaban despreciándose a sí mismos. Estaban despreciándose a un mundo interior. Entonces, esa intromirada, esos intropoderes están ahí, vienen de serie. Solo tienes que mirarlos y descubrirlos. Y cuando empiezas a descubrirlos y empiezas a vivir en ellos, empiezas a darte cuenta de un potencial que no estás poniendo en juego porque estás buscando otra cosa. Estás buscando ser más no sé qué cuando ya eres todo esto de aquí. Intropoderes, dones que están relacionados con lo que aparentemente o socialmente se podría entender como defectos de carácter o personalidad. Por poner un ejemplo, tenemos a la Introwoman. Hay una web que es losintroheroes.com. Ahí tenéis toda la información fantástica. Introwoman es publicista desde hace más de 20 años. Es de esas personas que contagian entusiasmo y buen humor. Ha nacido para vivir en la espontaneidad y aunque de joven su espontaneidad se traducía en inconstancia y frustración, que es lo que digamos los defectos, ¿no? Cuando se convirtió en introhéroe, la supo transformar en creatividad y alegría. Es decir, aquello que es el punto más sombrío, oscuro, la sombra, le damos la vuelta y esa parte más luminosa es la parte que nos hace brillar, que nos hace singulares. Así es, así es. Y en cualquier espacio de nosotros. Por ejemplo, sentir tristeza. Hay personas que tienen ese talante triste. Si se adentraran a conocer su tristeza, descubrirían que detrás de la tristeza hay silencio y hay calma. La tristeza detrás de ella hay calma y hay silencio. Son personas que contemplan, son personas silenciosas. Eso es un intropoder. ¿Qué pasa? Que si yo cada vez que siento tristeza digo, soy una persona deprimida y soy triste, me creo esa etiqueta y paso a vivir en función de esa imagen de mí mismo, pero no en base a mi intropoder. Ahí está la alegría de la tristeza, en el descubrimiento de lo que hay ahí detrás. Por eso que intropoman, cuando esa inestabilidad, esa incapacidad de comprometerse, esa no constancia, se da cuenta de que es creativa, de que es una persona que vive el instante y que es una persona creativa. Ahí transforma lo que toda su vida ha sufrido por algo que está vivo y que está presente en su vida. Es decir, todos tenemos intropoderes. La cuestión es cómo descubrir esos intropoderes. Entonces, para descubrirlos tenemos que conectar precisamente con lo que hablábamos antes, las emociones profundas. Aquello que puede producir frustración o aquello que los demás pueden percibir también como defectos de carácter, que no son defectos. O sea, son atributos que uno tiene. Así es. La cuestión es cómo lo vives tú y cómo das la vuelta a eso. Esto que acabas de expresar es muy hermoso. Estos defectos de carácter son atributos nuestros que no los usamos como atributos para brillar, sino que los usamos para captar la atención de los demás, para ser amados, para ser escuchados, para ser respetados. Cuando usamos nuestros talentos para encontrar eso, esos talentos se convierten en defectos de carácter. Sí, pero no lo son. Cuando usamos nuestra personalidad para captar la atención del mundo, nuestra personalidad se convierte en un obstáculo, se convierte en algo opaco, donde yo no puedo ver mi ser. Pero cuando uso la personalidad para brillar mi inocencia, para brillar mi conciencia, para brillar mi presencia, la personalidad se transforma en herramienta, se transforma en talento. Eso sucede con solo empezar a mirarse a uno mismo. No se necesita un esfuerzo ni un entrenamiento porque ya está ahí de base un niño o una niña pequeño, de un año más o menos, que empieza a querer ponerse de pie, se pone de pie y empieza a aprender a andar, que es uno de los cambios más grandes que experimenta el cuerpo humano, con muy poco tiempo, porque se vuelcan completamente a esa experiencia, porque saben que esa capacidad ya es inherente, solo tienen que ponerla en juego. Fijaos en todo lo que está transmitiendo Sergi. Es muy importante porque es otra manera de enfocar incluso la educación, la manera de vivir, la manera de existir, porque siempre se nos ha dicho que hay que ser de una manera para tener éxito en la vida, que yo por eso siempre he sido muy contrario a los manuales de marketing y a los manuales de autoayuda, que te dicen que solo hay una manera para ser feliz y que tienes que sonreír todo el día, bueno, unas cosas que son muy fingidas, ¿no? Siempre digo, la felicidad pasa por la autenticidad y la genuinidad. Y si ser genuino supone a veces no ser el más simpático a la alegría de la huerta, no pasa nada. Es que no todo el mundo tiene que ser la alegría de la huerta. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué sentido tiene forzarme a ser de una forma que no soy? Si yo miro detrás de ese intento de ser como no soy, hay un intento de conseguir agradarte para que me ames. Si puedo ver eso, me daré cuenta de que hay una escasez de amor. Y si puedo ver esa escasez, terminaré descubriendo que en el fondo, en el fondo, en el fondo, pienso que no me merezco ser amado. Porque si descubro eso y me doy cuenta de que no tiene sentido, descubriré que por el hecho de estar vivo y tener una experiencia humana, eso ya es ser amado. Cuando yo descubro eso, ya no necesito ser de una forma concreta para que tú me ames. Ya puedo descansar, ya puedo equivocarme, ya puedo equivocarme porque estoy aprendiendo, ya puedo expresarme como soy sin pretensión de llegar a ser lo que bla, bla, bla. Yo este minuto, ya hablo con producción, el minuto que acaba de decir ahora mismo Sergi, habría que grabarlo, colgar un Instagram en todas las redes porque es algo que deberíamos ponernos todos los días nada más empezar el día. ¿Y por qué digo esto? Vivimos en un mundo ahora mismo en el que todo son apariencias, ¿no? Me hago una selfie en Instagram y tengo que ser alguien más guapo o que siempre estoy sonriendo, que soy feliz, soy el más guay de la fiesta, ¿no? Y eso, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos sentirnos reconocidos. Al fin y al cabo, yo creo que el gran objetivo es sentirse amado. Lo que queremos es amar y ser amados. Y buscamos ser amados, buscamos, ¿no? Y entonces nos comportamos de una manera que a veces no tiene nada que ver con nosotros. ¿Pero lo hacemos para qué? Porque creemos que de esa manera los demás nos van a amar, ¿no? Pero claro, ya te conviertes en esclavo. En esclavo de la vanidad, en esclavo de la selfie, en esclavo de las apariencias. ¿Es esta la sociedad a la que vamos? Sí o no. Sí o no. Bien. Depende de lo que nosotros decidamos. Y ahí está la decisión interna de lo que cada uno quiere hacer consigo mismo. ¿Qué quiero ofrecer yo a la vida? ¿Qué me está ofreciendo la vida que puedo ofrecer? Si yo miro esto, entonces puedo empezar a tomar decisiones. No necesito por qué fingir. No necesito por qué intentar llegar a ser lo que se espera que yo sea. Cuando ya estoy siendo algo pleno, la manera en la que soy ya está siendo plena en sí mismo. Pero eso es una decisión intrínseca. No depende de la sociedad. Yo no sé hacia dónde va la sociedad, pero sí sé hacia dónde yo decido ir. Y aunque esa decisión de saber dónde quiero ir no ve un futuro, sino que ve un presente, pero ese ejercicio de la libertad de decidir qué quiero hacer yo ahora es de todos. ¿Y si el precio de esa libertad es quedarse solo? Buenísimo. Pues quedémonos solos. ¿Por qué desconfiar de la vida? Porque si la vida me lleva a un momento de soledad, ¿por qué no atender esa soledad? Y si es una soledad que llevo 30 años arrastrando y que no me he atrevido a mirar nunca, y si ahora tengo la oportunidad de mirarla, y al mirar la soledad, reunirme yo con la soledad, y al reunirme con la soledad, darme cuenta de que no es soledad en realidad, sino que es un vacío. Y al ver ese vacío, preguntarme vacío de qué, y empezar a indagar, indagar, a lo mejor ese momento de soledad me descubre una compañía misteriosa interna que no conocía desde hace años. Sentirse acompañado por uno mismo, sin esperar que nadie más te acompañe. Eso es. Pocas personas se miran y al mirar se ven vida. Si cuando tú te miras ves vida, ¿qué más compañía necesitas? Porque yo estoy compartiendo contigo ahora, pero soy consciente de que estamos compartiendo porque estás dentro de mi vida. Si estuviera solo, estaría en la misma vida, en la misma vida. En ese sentido, y parece extraño que lo diga, pero que tú no estés no merma mi vida, y que tú estés no mejora mi vida, así como que yo esté no mejora la tuya, sino que es la forma en la que se manifiesta nuestra vida. Si lo podemos empezar a ver así, estaremos agradecidos a la soledad y estaremos agradecidos a la compañía. Agradecidos. Gratitud. Dar las gracias. Lo que nos cuesta a veces, ¿eh? Cuesta mucho, ¿eh? Sí, porque no la hemos investigado suficientemente. Pensamos que el agradecimiento depende de algo. Yo soy agradecido porque la compañera nos ha puesto esta taza de vaso. Estoy agradecido porque tú estás aquí. Estoy agradecido por la conversación. Pero eso implica que esté desagradecido en cualquier momento. Porque cuando me termine el vaso estaré desagradecido. Cuando ya no esté contigo estaré desagradecido. No tiene sentido ese tipo de agradecimiento. Es decir, el agradecimiento que depende de algo es un agradecimiento condicionado. Eso no hace gracia. Eso no tiene ningún sentido. Pero si puedo descubrir al padre de ese agradecimiento. O a la esencia, a la madre de ese agradecimiento. Descubriré que el agradecimiento es intrínseco. Que está vinculado a la experiencia de vida. Que aquello que me insufla vida ahora es agradecimiento. Y entonces me puedo unir a la fiesta. Y puedo sentirme agradecido de estar vivo. Entonces sí puedo sentirme agradecido de compartir contigo. Pero no es un agradecimiento que dependa de... Pocas personas se atreven a mirar eso. Muy pocas personas. De hecho, el agradecimiento que está condicionado es primo hermano de la queja. Tiene fecha de caducidad. Así es. Y cuando caduca, está en vigor la queja. Agradecimiento eterno. Esencial. Soy agradecido y ya está. Con independencia de lo que pasa en el exterior. Sí, pero eso requiere de un ejercicio. Requiere del ejercicio de darme cuenta de que lo que surge en el exterior forma parte de mi vida. Porque si no, será muy costoso llegar a un espacio de agradecimiento incondicional si sigo creyendo que estoy agradecido por aquello o por aquello otro. O que cómo voy a estar agradecido por eso que me está haciendo. ¿Cómo puedo no estar agradecido o ser agradecido si un ser querido muere, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Cómo puede estar un agradecido ante esa situación? Por ejemplo. Buenísimo. Y ahí empieza una aventura. La primera pregunta. ¿Yo quiero sentir agradecimiento? ¿Sí o no? Si quiero sentir agradecimiento, siguiente paso. ¿Cómo me siento? En duelo, solo, pérdida, frustración a muerto. Bien. Pues sigo el camino. Sigo el camino. Voy a sentir todo eso. Si siento eso, me estaré acercando a mí. Si siento eso, empezaré a conocer la muerte. Si empiezo a conocer la muerte, empezaré a darme cuenta de que la muerte no es lo que significaba para mí, sino que es otra experiencia presente, vivida. La estoy viviendo ahora. Estoy viviendo la pérdida ahora. Y ahí empieza a surgir el agradecimiento. Y ahí empieza a surgir el agradecimiento. Ahí empieza a surgir el agradecimiento. Y por todo lo que se despierta enfrente de mí en este momento. Conozco padres que han perdido a sus hijos, que están acompañando a otros padres en procesos de duelo, porque sienten esa transformación interna que han vivido y una forma de agradecerlo es compartiendo con los demás padres. Yo he estado compartiendo con ellos. Es impresionante lo que desprenden. Es impresionante. El agradecimiento a la vida, el amor a la vida y el amor por lo vivido con esas personas es indescriptible. Solo ellos lo saben. De hecho, quizá la muerte tiene esa función, ¿no? Hacernos ver que la vida es un regalo. De entrada, solo con acercarnos a ello, ya nos lleva a ese lugar. Ya nos lleva a ese lugar. ¿Cuántas personas han vivido enfermedades que te acercan a la muerte? Y una vez transformas ese episodio de enfermedad, miras la vida desde otro lugar, completamente distinto. Y les ves una felicidad y una luz distinta. Y tú piensas, pero si han estado a punto de morir, sí, pero han conocido la muerte desde otra perspectiva. Ya no les da miedo la vida. Ya no les da miedo la muerte. Eso pasa en los testimonios, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte que todos te cuentan lo mismo. Todos han tenido siempre un despertar espiritual. Relativizan mucho más las cosas, mucho menos ego del que tenían antes. Y descubren realmente sus intropoderes, ¿no? Como se encontraremos en el libro de los introhéroes. Esto es como aquello que decía, no sé si era Steve Jobs. No, Steve Jobs, sí. Decía, vive este día como si fuera tu último día en la Tierra, ¿no? Y cuando ves a un amigo y quedas para hacer un café con un amigo, hazlo como si fuera el último café. Cuando abrazas a una persona, hazlo como si fuera el último abrazo, porque no sabes si a la mañana siguiente lo podrás ver o podrás compartir ese espacio con esa persona. Sí, en casa hemos usado esto en plan broma, pero no es broma. Cuando nos despedimos, nos damos las gracias por todo lo compartido. Y nos decimos, y si no nos volvemos a ver, muchas gracias por todo. Decir así. Porque nos ayuda a relativizar algo que sin darnos cuenta tememos. Esas personas que expresabas que han pasado procesos cercanos a la muerte, incluso que han cruzado el umbral y han regresado, hay una paz, hay un desenfado, hay algo que se ha disuelto. Y si miras de cerca te darás cuenta de que la vida ya no les preocupa, tanto como antes, porque ya no hay esa preocupación subyacente del miedo a la muerte, porque ya la han visto. Entonces, si podemos entrar ahí en ese espacio y no hace falta pasar por una experiencia cercana a la muerte, solo empezar a darnos cuenta de que la vida solo transcurre en el presente, ya empieza a haber un valor distinto del instante. Yo cuando miro mi vida, solo veo este instante. Solo veo este instante. Solo tengo esto para vivir. No tengo nada más. Si puedo ver esto, toda mi conciencia se vuelca en este instante. No hay una expectativa, no hay una previsión, no hay un aferramiento, hay un movimiento natural que es gozo, es gozoso. Se despierta un goce ante este instante. Pero en la vida, si no podemos prescindir de las expectativas, objetivos, metas, tú también tendrás objetivos como todo el mundo, ¿no? Es curioso, porque no sé si prescindo de ello o no, pero en mí aparecen muy pocos objetivos. Y aparecen en forma de posibilidades. No aparecen en forma de necesidades. Entonces, pero esto es algo que no he hecho, sino que al mirarme veo, veo que sucede. Mis objetivos no los necesito, son opciones. Y mi objetivo primordial, el básico, el elemental, del que me alimento, es poder existir conscientemente en este instante. significa que mi función de vida o mi objetivo acaba de ser cumplido. ¿Te imaginas vivir la vida cumplido, realizado? Yo quiero vivir así, ¿eh? ¿Qué hago, Sergi? Es muy simple, es muy simple. Fíjate dónde ponemos la realización, la iluminación, la felicidad perfecta, ¿dónde la ponemos? Ahí. ¿Qué es eso? Una imagen mental. Una imagen mental del futuro. ¿Esa imagen mental qué es? Una imaginación. Imagino un futuro realizado. ¿Esa imaginación cuándo la imagino? Ahora. ¿Dónde está esa realización? Ahora. ¿Qué problema tengo? Que cuando me miro ahora, no me satisfago. ¿Por qué no me satisfago? Porque no me veo. Me miro y no me veo. ¿Qué veo? La imagen que tengo de mí mismo. Cuando yo me miro, si veo la imagen que yo tengo de mí mismo, es decir, cuando yo me miro, si lo que veo es lo que pienso de mí, no me satisface. Pero si puedo ver al pensador, ahí canta otra cosa. Ahí hay otra música. Hay otro ritmo. Ahí está la experiencia de la conciencia presente. Es extremadamente simple. Muy compleja, porque lo intentamos intelectualizar, lo intentamos hacer por pasos, con técnicas. Si está aquí ya sucediendo. Cuando de nuevo miro mi vida y que el objetivo de mi vida es vivirla, ¿cuándo la puedo vivir? En el único instante en el que transcurre la vida. ¿Cuándo transcurre? Ahora. Ya está. Ya está realizada mi vida. Pero eso a veces no es tan fácil. Porque mira que llevamos años hablando de este tema. En su día, bueno, el cartol, pero antes de cartol también, otros hablaban del poder, del aquí, del ahora, ¿no? Jesús ya hablaba de esto. Buda ya hablaba de esto. Y antes. Y antes. Pero claro, ¿cómo hacerlo? En un mundo en el que hay ordenadores, hay móviles, cualquier cosa te distrae la atención, incluso siempre estás pensando en planes de futuro, o estás preocupado, o tienes remordimientos por lo que pasó, o no pudiste hacer, o te arrepientes. Una vida llena de arrepentimientos, expectativas, de deseos, de ilusiones, necesidades, tal. Claro, ahí cómo puedes realmente desactivar todo eso y decir, no, no, que quiero vivir el presente porque es lo que hay. Es lo que existe. ¿Cómo lo hago eso? Decisión. Decisión. Sí. La mente dirá, sí, ya. ¿Pero cómo? Decisión. ¿En qué instante estoy? Estoy en este instante. ¿Y en este instante qué sucede? Uy, pues que en este instante tengo muchas expectativas de futuro. Perfecto. No es un problema. No es un problema. ¿Qué decido? ¿Atender mis expectativas de futuro o atender mi presencia en el presente? ¿Qué decido? Y ahí te clichas. Ahí ves si las expectativas de futuro o el presente. Si decides el presente, ya está, ya lo tienes. ¿Qué vuelven a aparecer las expectativas? Bien. Eso forma parte del presente. ¿Qué decides? ¿Seguir las expectativas o el presente? Y ahí empiezas a entrenar la decisión de decidir vivir donde vives. En lugar de la decisión de vivir donde no vives. ¿Tú te imaginas que yo intentase llegar a cumplir un objetivo futuro en un tiempo futuro que no existe y que además lo imagino? ¿Tú te imaginas cuánto esfuerzo y tiempo necesito dedicar a ello? ¡Qué locura! Puedo dedicar incluso hasta toda mi vida. Hasta toda mi vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo necesito para estar allá donde está sucediendo lo que está sucediendo en mi vida? Nada. ¿Cuánto esfuerzo necesito para sentir lo que estoy sintiendo ahora? Ninguno. ¿Cuánto esfuerzo necesito para compartir contigo? Porque esto es lo que está sucediendo. Ninguno. Cuando empiezo a ver esto, cuando empiezo a ver que la vida no me exige, que no me pide nada, que la vida me da, ¿qué hago? Me uno a eso. Me uno a eso. Si me uno a ese movimiento, ¿qué me doy cuenta? De que tú eres parte de la vida que se me está ofreciendo. ¡Guau! La vida no te exige ser, pero el sistema que hemos creado entre todos sí que te exige. El casero te exige pagar el alquiler, tienes que pagar cuotas de aquí y de allá, tienes que pagar, por ejemplo, autónomos, impuestos. Es decir, hay una serie de exigencias. Entonces, con eso es inevitable no ponerse objetivos. Es que tengo que llegar a una facturación este mes, porque si no, no puedo pagar a mis empleados, por ejemplo. Y eso te puede crear cierta ansiedad también, porque hay meses que no llegas. Es decir, en una vida que el sistema es el que es, y es un sistema fundamentado en expectativas, en objetivos, que tienes que llegar a unos mínimos, porque si no, te hundes o te excluyes socialmente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos con el sistema que nos hemos creado? Esas exigencias que tú dices las conozco muy bien, porque yo también convivo con ellas. Pero siempre tienes la libertad de decidir qué quieres hacer tú con ello. ¿Qué quieres hacer tú con ello? Cuando jugamos a un juego, por ejemplo, el Monopoly, nos metemos a jugar, hay una cierta relatividad de la cosa, si tengo más dinero, menos dinero, si he caído en la cárcel, o he pasado por la casilla de salida y he cobrado los 20.000, ¿sí? Hay una cierta relatividad. A más serio me lo tomo, más sufro por ello. Lo sabemos. Lo que hacemos aquí es lo mismo. Estas son unas normas y unas reglas, el dinero incluido, que nos hemos inventado nosotros. Y estamos jugando este juego. Hemos decidido formar parte de este juego. Bien, juguémoslo, disfrutémoslo, juguémoslo. Cuando tú juegas, tienes que jugarlo a través de la vida, porque si no, ¿cómo lo vas a jugar? La vida es el juego. Entonces te das cuenta como aún estar ceñido a esos parámetros que acabas de expresar, facturas, impuestos, trabajo, lo que sea. La vida está apoyándolo de una forma invisible. Si tú, en lugar de ponerte de espaldas a eso, te pones de cara, tú que eres una forma de vida, verás como la vida te apoya. Y muchas personas que están escuchando esto sabrán que hay momentos mágicos en la vida. Que no sabes por qué entra una factura de X euros y llega un premio, un regalo, un no sé qué, o un trabajo que te aporta X euros. Así es. Eso lo hemos vivido. Eso de dónde surge. Yo no lo hago suceder. Sucede, pero tengo que estar de cara. Cuando llega una factura o un impuesto, tengo dos opciones. O me quejo y lo rechazo a un formar parte de mi vida o lo incluyo como parte de mi vida. Porque ese impuesto viene porque está llegando un dinero. Si no, el impuesto no llega. ¿Sí? No sé si me explico. Llega un impuesto. El impuesto es un porcentaje de lo que llega en tu vida. Sí. Gracias. Claro. Gracias. Y si pago tantos impuestos es porque también lo gano. Gracias. Gracias. Si te sitúas, y esto es una decisión, insisto, si te sitúas en ese modus de pensamiento, te das cuenta cómo la vida empieza a pulsar de otra manera. Lo ves. Y todo fluye. Y todo fluye. Y todo fluye. Porque somos eso. Somos emanaciones de ese flujo. Hemos inventado un sistema que vive de espaldas a eso. Intentamos ser guioses y construir nuestra vida con nuestras propias leyes naturales que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Somos la única especie de este planeta que se esfuerza. La única. Y la única que se queja. La única. Y la única que experimenta la escasez. La única. El resto de la naturaleza vive dentro de un equilibrio donde la vida y la muerte son la misma cosa expresadas de distintas maneras. Donde cuando un árbol pierde las hojas no entra en depresión por pérdida, sino que duerme en un momento de descanso para prepararse a lo que está llegando. Ese espacio de equilibrio. Nosotros formamos parte. Somos seres vivos. Formamos parte. Y no solo del equilibrio de este planeta sino del equilibrio del universo entero. Mi cometido como ser humano es descubrir ese equilibrio interno y poder vivir en él. Ahora Sergi que muchas personas que seguramente al escuchar esta entrevista con Sergi al escuchar las palabras de Sergi ya estarán cambiando el chip o al menos estarán haciendo preguntas o empezarán a ver esto que dices es cierto nunca me lo había planteado de esta manera. Entre ellas hay muchas personas que ahora están haciendo frente a la escasez económica o material porque por desgracia es así el cambio que estamos viviendo se está llevando muchos empleos por el medio. Claro, esas personas ¿cómo pueden dar la vuelta a esa aparente escasez a la que se enfrentan? Es decir, porque ahora hay personas que el mes que vienen no tienen trabajo se les acaban los ahorros y tienen quizá para aguantar uno o dos meses y el futuro que ven delante no es que sea muy halagüeño. ¿Qué les podemos decir? Algunas incluso no tienen ni para subsistir hoy. Algunas. Para mí es complejo hablar a estas personas porque cada uno sabe cuál es su proceso y dónde está. Entonces empezar a hablar como esto o aquello es complejo. Yo lo único que puedo decir es que cuando yo he estado en momentos de esta índole económica he visto que eran momentos de gran abundancia y parece una paradoja. En momentos de muy poca prosperidad económica e incluso números rojos he visto la abundancia de la enseñanza que había allí para mí pero he tenido que entrar a verla. No la veía cuando yo evitaba esa situación y ahí hay algo y a lo mejor insisto es algo muy personal que cada uno decide ver o no. Que no se lo tomen como un dogma o como algo que tiene que ser así. Así fue para mí. Cuando yo vi que yo le daba la espalda a esa situación y esa situación persistía me di cuenta de que formaba parte de mi vida que había una enseñanza que yo nunca había vivido en la escasez. No sabía lo que era. Entonces me abría a descubrir qué es vivir en escasez y me di cuenta de que lo único que había de escasez era de dinero y me di cuenta de la relatividad que tiene el dinero. Cuando me pude acercar así pude ver la abundancia que había en mi vida. Tenía una pareja que me amaba tenía una familia que me amaba pude ver que mi vida mantenía su abundancia al verla la prosperidad empezó a cambiar pero tuve que entrar allí y mirar tuve que entrar y mirar cuando yo intento aplicar esto para que el dinero vuelva a mi vida intentaré aplicar esto para rechazar mi experiencia de vida actual. Yo no lo haría porque aquello que rechazo como decía Carl Jung aquello que rechazo persiste. Entonces si puedo mirarlo y darme cuenta de que está teniendo lugar en mi vida si está teniendo lugar en mi vida y la vida es mucho más sabia que yo voy a darle una voy a permitirlo por un momento voy a experimentar qué sucede cuando pasa eso y empezar a darme cuenta de que de repente aparecen amistades que me ofrecen ayuda que he estado negando porque yo 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 y están ahí y están ahí el dinero puede llegar a través de muchas formas uno tiene que abrirse a ello y de nuevo es muy individual es muy personal cada uno sabe lo suyo vivir la experiencia jugar con ella es mencionar antes una palabra que me encanta que es el juego cada vez nos tomamos la vida demasiado en serio y por ahí vienen los problemas porque por ahí viene el sufrimiento y cuando uno sufre es un desgaste de energía y de creatividad absurdo cómo jugar con la vida cómo tomárselo todo como un juego ahí me encanta el ejemplo que pones del monopoli que a veces con mi hijo también juego al monopoli de cuando en cuando porque me gusta que empiece a jugar también con el dinero que vea que es una energía con la que se puede jugar y se puede relativizar jugar jugar recuperar el sentido del juego de nuevo es una decisión yo no conozco una técnica no conozco una técnica tomando esta situación ahora si yo la uso para dar una buena imagen para que la gente diga hostia este tío que bien habla si yo hago esto me la voy a tomar muy en serio voy a estar midiendo mis palabras voy a estar esperando que me hagas la pregunta donde yo me pueda lucir no puedo jugar así si yo veo que esto surge en mi mente y lo dejo a un lado y veo que está sucediendo esta situación ya hay un juego intrínseco ya la conversación ya es un juego en sí mismo ya puedo jugar a ser Sergi Torres ya puedo jugar a conversar ya puedo jugar con este instante pero de nuevo es una decisión ¿cuánto dinero tengo? este ¿lo puedo jugar? ¿puedo jugar con él? porque tenemos la la solemos pensar que el que no tiene dinero es el que sufre pero el que tiene mucho dinero sufre y el que tiene mucho 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 dinero sufre yo conozco personas que han venido a decirme Sergi no puedo más tengo crisis de ansiedad ¿qué te pasa? que tengo tanto dinero ¿perdona? sí 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 ¿por qué no sé de invertirlo? ¿por qué lo puedo perder? ¿por qué no sé qué hacer con él? ah ok que no es la cantidad sino el significado que le damos de nuevo entonces ahí empieza uno a darse cuenta de lo que estamos haciendo con nosotros mismos y empieza a decidir jugar la paternidad ser papá ser mamá podemos jugar a la paternidad o nos vamos a seguir tomando la paternidad tan en serio a educarles con esa seriedad de hijo mío tienes que hacer esto tienes que hacer aquello ¿sí? puedo preguntarme a mí mismo por ejemplo cuando estoy relacionándome con mi hijo voy a poner límites cuando yo digo eso surge de la alegría o surge del enfado y si surge del enfado ¿puedo tomarme unos minutos sin poner límites? unos minutos y jugar al enfadado ¿puedo jugar al enfadado unos minutos y luego ver qué requiere mi hijo realmente? a lo mejor sí que requiere un límite pero no desde ¿puedo jugar a eso? si me lo tomo en serio si me identifico con el papel no puedo no hay espacio para el juego pero si me detengo y miro me puedo preguntar ostras me siento enfadado voy a jugar al enfadado si juegas al enfadado no puedes estar enfadado mucho tiempo te ríes de ti mismo reírnos de nosotros mismos de los personajes que interpretamos porque a lo largo del día interpretamos una multitud de personajes de los que no somos ni conscientes míranos tú y yo ahora esto es un personaje y esto es otro el presentador entrevistador el entrevistado y aquí estamos conversando con ese personaje si yo puedo verlo y puedo verte es algo entrañable estamos jugando a papás y mamás en otro rango en el rango adulto entrevistador entrevistado y puedo jugar de ello y nos podemos divertir y podemos descubrir todo esto que estamos hablando que son conceptos lo podemos descubrir in situ a medida que sucede esto es la abundancia Sergi me ha encantado jugar contigo he reunido a jugar con nosotros aquí a Pandora me está preguntando gente del chat que cuando vuelves al teatro que tienes muchos seguidores aquí que dicen cuando vuelves al teatro Sergi pues en teoría en enero volvemos al teatro Goya al teatro Goya en enero en enero esperemos que sí veamos que nos dejen veamos Sergi muchas gracias gracias gracias